Gracias por seguir en sintonía de InfoRenap GT. Hoy conoceremos la historia de un migrante guatemalteco que desde los 11 años inició sus viajes a México y también a Estados Unidos sin obtener nunca su documento personal de identificación. Ahora Renap le está apoyando para que su problema de identidad sea resuelto y que pronto pueda cumplir el sueño de montar su propio negocio. Hablar de Jorge Mario es contarle a usted la historia muy parecida a la de un conocido, amigo o familiar. Y es que Jorge Mario Morales es un migrante guatemalteco que desde los 11 años inició con sus concurridos viajes a México y a Estados Unidos. Los tiempos duros lo obligaron. Su vida siempre fue así. Cada sacrificio valía la pena para ayudar a su mamá y posteriormente para apoyar a su esposa e hijos. Desgraciadamente, Jorge Mario, en uno de sus viajes en el tren conocido como La Bestia, perdió la pierna. Y ese fue el preciso momento cuando decidió que haría una nueva vida en Guatemala. Por supuesto que tener una nueva vida implicaba ser reconocido nuevamente por el Estado como un ciudadano guatemalteco. Esa potestad que solo la da el DPI. Sin embargo, él salió de Guatemala cuando aún estaba la cédula vigente. Va a ser positivo, ¿verdad? Que al fin llegue a tener mi documento. Hacía el comentario a la licenciada de que urgía el documento porque la operación de la clavícula me la habían hecho en el Hospital San Juan de Dios con tres meses de retraso por no tener DPI. Entonces le digo yo a ella que si no, que en el estado que estaba era muy difícil para hacer el trámite. La pierna la tenía costurada. Entonces le digo, si me hubiera muerto me hubieran enterrado como XX, ¿no? Ahora con el apoyo de los servicios móviles que brinda el Registro Nacional de las Personas, especializados en migrantes retornados, Jorge Mario podrá obtener el DPI que tanto necesita. Haber reconocido oportunamente a sus hijos es lo que le facilita ahora encontrar registros sobre su existencia como ciudadano guatemalteco. A ellos los reconocí con la cédula de cartón que existía. Ellos nacieron acá en la capital, en el Ix de Pamplona. Y si son reconocidos, los pude reconocer. Y ahora que buscaron los registros, sí aparece ahí, hija de Jorge Mario Morales de León. Y el otro también dice hijo de Jorge Mario Morales. Entonces le digo, ya vio que sí hay registro. ¿Verdad? Entonces es bastante curioso, pero sí encontraron registros de que sí, de que sí existo. A la mitad, pero sí existo. El DPI es el único documento legal en Guatemala que da certeza jurídica a los guatemaltecos y es indispensable para todos los trámites. Claro, le queda a Jorge Mario. Es una gran ventaja, ¿verdad? Porque para cualquier trámite legal es necesaria la identificación y pues Renato, hoy sí. Me voy satisfecho con el trabajo que han hecho. Incluso me tomé la libertad de decirles felicidades, muy buen trabajo porque me voy bastante satisfecho conforme con lo que realizaron. Ya le dimos solución y a eso fue lo que vine. A ver lo de mi DPI y bendito sea Dios, si se va a lograr. Les digo a ellos que es necesario porque las fundaciones que nos han estado ayudando a los repatriados nos han apoyado bastante. En mi caso, sin ningún documento. Esas capacitaciones de las que habla Jorge Mario ahora lo respaldan, pues ha obtenido dos títulos que reafirman su vasto conocimiento en la cocina. Y es que en Estados Unidos él ganó la experiencia que muchos chefs reconocidos desean y es conocer los secretos de cada platillo en el mundo. ¡Y vaya experiencia la que adquirió! En los próximos días, don Jorge Mario Morales de León podrá obtener su DPI y este documento. es el único que le falta para llenar todos los trámites legales que requiere abrir un negocio. Su propio negocio de comida asiática. Para InfoRenapGP, Katherine García. Ahora le diremos dónde están ubicados los consulados que pueden atender las solicitudes de con nacionales fuera de Guatemala. Estos son el consulado de Silver Spring, Maryland, también en Chicago, Illinois, Houston, Texas, Denver, Colorado, Atlanta, Georgia. Además están los de Phoenix, Arizona, San Bernardino, California, Los Ángeles, California, Miami, Florida y Nueva York. Además, pueden hacerse solicitudes de trámites registrales en la Embajada de Guatemala en España. DPI en un día fue el tema de la emisión número 28 del programa Renap Radio, cuya invitada especial fue la licenciada Jessica Castañeda Salazar, registradora civil de las personas del municipio de Guatemala en funciones. Ella detalló cómo surgió la idea de realizar esta modalidad disponible únicamente en la sede central de la institución, pensada para los guatemaltecos que necesitan obtener de manera urgente su DPI. ¿Qué se debe hacer? Llamar al número 1516, opción 8 del Centro de Información de Renap y si aplica, el sistema generará una cita con fecha y hora establecida de manera automática para que pueda obtener su DPI en un aproximado de 4 horas. Desde las 8 de la mañana y hasta las 14.45 horas, los guatemaltecos pueden llegar a cumplir con la cita agendada previamente para tramitar su DPI en un día, pero además el trámite de este documento se puede realizar a través de los servicios electrónicos de Renap en el portal www.renap.gov.gt, descargando la aplicación móvil Renap SE o acudiendo personalmente a una de las más de 340 oficinas que tenemos en todo el país. Recuerde que este y todos los jueves le esperamos a través del 107.3 FM de TGW para una nueva emisión de Renap Radio. Tras extraviar el DPI, obtener uno nuevo será prioridad y es por eso que Renap pone a disposición de los ciudadanos tres modalidades para que puedan elegir la opción que les convenga para realizar este trámite. Los detalles a continuación. El documento personal de identificación DPI, emitido por Renap, es el único documento oficial que le da al ciudadano certeza jurídica y le permite realizar trámites y transacciones ante cualquier institución. Razón por la cual, cuando se pierde ya sea porque es olvidado en algún lugar o porque se es víctima de un robo, se puede presentar la denuncia respectiva ante la Policía Nacional Civil o en el Ministerio Público para dar el aviso a las autoridades de la pérdida y así evitar que el dueño de los documentos sea involucrado en hechos delictivos originados por el mal uso que se le pueda dar. Se extenderá una constancia y tenerla contribuirá a demostrar la inocencia de cualquier persona si posteriormente es involucrada en un hecho o delito. El trámite de la denuncia se aconseja para la seguridad de los ciudadanos, pero cabe mencionar que Renap no pide dicha constancia como requisito al momento de reponer el DPI. Tras extraviar el DPI, obtener uno nuevo será prioridad y es por eso que Renap pone a disposición de los ciudadanos tres modalidades para que puedan elegir la opción que les convenga. De manera electrónica. Los servicios electrónicos son a través del e-portal.renap.gov.gt y desde la app Renap SE. Se debe crear un usuario y contraseña, proporcionar los datos requeridos y seleccionar la opción de reposición de DPI. Se seleccionará el motivo de la reposición y el lugar o tipo de entrega y además debe pagar la cantidad de 119 quetzales con tarjeta de crédito o débito. Con cita y entregado en el mismo día. Obtener el DPI en menos de cuatro horas es posible con esta modalidad, la cual funciona al agendar una cita llamando al call center 1516 opción 8. De manera tradicional. Acudiendo de forma personal a cualquier oficina de Renap a nivel nacional con un certificado de nacimiento vigente, un comprobante de pago por 85 quetzales que responde a la reposición del DPI y un boleto de Renato del año en curso y su respectiva fotocopia. En cualquiera de las tres modalidades, Renap pedirá que se justifique el motivo de la reposición. Esta será verbal, pues en su reglamento no contempla presentar el certificado de denuncia por robo o pérdida. Ahora veamos más información y es que esto tiene que ver con la cantidad de DPI disponibles para entrega en las oficinas de Renap a nivel nacional. Preste atención, pues en nuestras sedes tenemos 151.486 documentos personales de identificación disponibles. De estos, 52.093 están en las oficinas del Departamento de Guatemala. Luego sigue Huehuetenango con un total de 10.483 DPI listos para ser entregados. Además, está San Marcos donde se han distribuido 8.757 documentos. También está en la lista el Departamento de Quetzaltenango donde 8.214 DPI están esperando por sus propietarios. Sigue el Departamento de Quiché, en cuyas oficinas hay 8.033 DPI disponibles. Estas cifras, más los restantes 17 departamentos, hacen un total a nivel nacional de 151.486 documentos distribuidos al 13 de noviembre de 2019. El Centro de Información de Renap atiende más de 2.000 llamadas diarias y los ciudadanos son atendidos por asesores quienes les orientan y apoyan para realizar sus trámites y aclarar dudas acerca de nuestros servicios. Preste atención. El Centro de Información del Registro Nacional de las Personas Renap atiende más de 2.300 llamadas diarias y siempre hay operadores que les asesoran en cuanto a cómo realizar sus trámites, qué necesitan para hacerlo y reciben además quejas y sugerencias de los usuarios que buscan una atención más rápida, personalizada y telefónica. Considerando todos los aspectos y habilidades que los operadores deben poseer, recientemente el personal de esta área fue capacitado en aspectos registrales, atención al usuario, aspectos motivacionales que fortalecen los conocimientos que el usuario recibe como consumidor final. Fernando Granados, coordinador del call center, explica al PBX que es el 2416-1900, al call center 1516 y si quieren una atención más especializada y más eficiente y pronta sería por medio del chat institucional que es una herramienta muy buena que tenemos, la atención es inmediata, no tienen que esperar tanto como en un call center, no pierden tanto su saldo, se podría decir al momento de realizar una llamada en virtud de que por medio del chat no se realiza a ningún costo utilizando algún servicio de internet, ya sea wifi o servicios que ya les presentan los operadores telefónicos. La calidad de la atención vía telefónica obtiene un plus con personal bilingüe que asiste a los usuarios que demandan atención en idioma inglés, maya y quiché. Las llamadas que ingresan al centro de información provienen de todo el país, desde donde ingresan 2.300 llamadas todos los días, se dan 150 atenciones por Facebook y se contestan 55 chats directamente. Reporto para InfoRenap GT, Rosario Calderón. Ahorrar tiempo a los usuarios y hacer uso de los recursos tecnológicos es posible gracias a los servicios en línea que ofrece el Registro Nacional de las Personas. En la siguiente nota tenemos todos los detalles. El Registro Nacional de las Personas, RENAP, presta servicios en línea que tienen como objetivo ahorrar tiempo, pues se puede hacer desde una computadora o bien desde un teléfono celular. Los documentos gestionados al registrarse en el portal de servicios electrónicos RENAP pueden ser obtenidos e impresos en cualquier parte del mundo. Al entrar al portal, se solicitarán datos como el código único de identificación CUI, nombre completo y fecha de nacimiento del usuario, un correo electrónico a donde llegarán los documentos de manera digital para ser impresos y una contraseña para poder ingresar al sistema electrónico. El cobro de los trámites requeridos se realiza por medio de tarjeta de débito o crédito y cada gestión en línea tiene un recargo adicional. Los documentos que pueden ser solicitados son certificación de nacimiento, certificado de matrimonio, divorcio y defunción, reposición del documento personal de identificación DPI, certificación de DPI, certificado de guatemalteco de origen, certificado de guatemalteco naturalizado, certificado de extranjero domiciliado, así como realizar la validación de certificación, solicitar la reposición del DPI vía electrónica, consultar y verificar información de identidad y darle seguimiento al trámite del DPI. Si por alguna razón perdió la contraseña de ingreso al sitio virtual, ésta puede recuperarse llamando directamente al call center 1516, donde uno de los operadores solicitará información confidencial para poder reestablecerla. Así, la nueva contraseña será enviada a un correo electrónico y se podrá acceder nuevamente a los servicios en línea. Reporto para InfoRENAP, Edgar López. Como parte de las diligencias que los guatemaltecos pueden realizar en las oficinas de RENAP, está el certificado de soltería. ¿En qué consiste? ¿Quién puede solicitarlo? ¿Y para qué sirve? Aquí le ampliamos la información. Entre los servicios que presta el Registro Nacional de las Personas RENAP está la constancia de soltería, la cual puede adquirirse de manera personal o por medio de terceros en todas las sedes de RENAP a nivel nacional. La constancia tiene como efecto dar validez al estado civil de los ciudadanos y puede servir para diferentes trámites, entre ellos casamientos, requerimientos de préstamos en entidades bancarias, de aseguradoras o el trámite de herencia, entre otros. Lorena López da a conocer para qué le sirvió a ella el documento y la atención que se brindó al momento de solicitarlo. Pues lo solicité por dos trámites diferentes que estaba haciendo en su momento, simplemente de forma simultánea. Uno era porque estaba haciendo gestiones ante instituciones bancarias y estaba haciendo unas compras y pues requerían que realmente demostrara mi estado civil de forma legal. Entonces me solicitaron la constancia de soltería y también lo solicité por un trámite un trámite con una persona en el extranjero, por lo tanto también requerían que para poder proceder a otro trámite legal, ¿verdad?, requería demostrar mi mi estado civil legalmente aquí en el país. Sí, es rápido y eficiente, sí, rápido realmente. Solo hacerlo, pagarlo en el banco y luego pues ya ir a solicitar el ticket para que me lo emitan en la ventanilla correspondiente y pasar a solicitarlo, ver a presentar mi DPI y ellos me proporcionaron. Posteriormente, con la boleta, se hace la solicitud en una de las ventanillas registrales presentando el documento personal de identificación para que quede el registro de quién es el que está solicitando el trámite. Tiene como propósito constatar que el registro civil no ha emitido ningún acta de matrimonio y el mayor requerimiento comúnmente es al momento de contraer matrimonio, explica la licenciada Laura Méndez, jefa de Asesoría Legal de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. La constancia de soltería la requieren los notarios hábiles en el ejercicio de su profesión para que los contrayentes, en este caso si existe un contrayente extranjero, acredite la libertad de Estado, es decir, que en términos burdos, que esté soltero, que no esté casado con otra persona o que no esté unido legalmente. Algunas instituciones desean comprobar que una persona no está casada para validar trámites específicos. En el caso de reclamar herencias, la constancia puede garantizar que los bienes de una persona se transmitan de forma directa. La constancia de soltería está certificada por el Registrador Civil del Registro Nacional de las Personas, quien hace constar que tuvo a la vista el libro de nacimiento, el número de folio y partida y la fecha de nacimiento. Además, se verifica si se tuvo o no modificación en su estado civil. Para obtener el documento hay que llegar a una de las sedes del RENAP y pagar 25 quetzales en el banco. En el año 2018 se pidieron 87.000 certificados de soltería y este año se han pedido 77.000. Informó para Info RENAP Edgar López. Recuerde que si aún no tiene su DPI o no ha ido a recogerlo, puede acercarse a una de las oficinas de RENAP, pues es importante estar identificado. Es momento de un breve corte y ya volvemos con más de Info RENAP GT. Al regresar, una de las máximas exponentes del muralismo, Rinalazo, es nuestra guatemalteca que ha dejado huella.